Un accidente vial entre dos motocicletas dejó a dos mujeres lesionadas de consideración, siendo trasladadas de emergencia al Hospital General. El hecho se registró minutos antes de las 22 horas con 30 minutos sobre las avenidas constituyentes con el cruce de la calle 51 de Felipe Carrillo Puerto, lugar hasta donde acudieron los elementos de tránsito municipal y paramédicos de la Cruz Roja. Una vez en el lugar, los paramédicos le brindaron los primeros auxilios a ambas mujeres, siendo una de ellas quien resultó con herida de gravedad. De acuerdo al peritaje de los agentes de tránsito, se logró saber que la conductora de una motoneta de la marca Itálica, color negro sin matrícula, que iba acompañada de otra mujer, circulaba de sur a norte sobre la avenida Constituyentes, cuando al llegar al cruce con la calle 51, la guiadora de la otra unidad realizó un cambio de dirección sin la precaución, provocando el impacto. Finalmente, ambas unidades involucradas fueron trasladadas al corralón de tránsito municipal a bordo de una grúa particular. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.